Ahora el radio, todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, les agradecemos que nos acompañen este día 21 de agosto del 2013 y a todas aquellas personas que nos ven por la red www.diariodechiapas.com, nuestra página y que nos escuchan a través de la más galletuda, la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, toda la zona fronteriza, Guatemala y parte de Quintana Roo, también Radio Estéreo de Pijijiapan, allá de Arturo Montes que cubre la zona Costa y Soconusco, la nueva y única de Palenque, de Ángel Cañas, allá en la zona selva y parte de Tabasco, la Yajalonteca también, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias a esas personas que nos escuchan a través de estas emisoras. Bueno, doña Gloria, a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho iniciamos este programa. En estos momentos estamos doña Gloria D'Amico y un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo. Y fíjese para usted que lucha mucho por la equidad de género, le quiero comentar que alrededor de 100 mujeres de un lugar que se llama Jaltianguis, de allá del municipio de Acapulco, tomaron protesta como integrantes del grupo de autodefensa conformada por habitantes de aquella localidad que decidieron enfrentar ellas directamente a la delincuencia organizada ante la indolencia, dice gubernamental. Lo anterior ocurrió durante un acto público realizado el día de ayer en el centro de aquel lugar ubicado a 50 kilómetros del principal destino turístico de la entidad, que fue colapsado por la narcoviolencia. Ahí, dirigentes de la Guardia Ciudadana adherida a la organización denominada Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, entregaron rifles, playeras y equipos de radiocomunicación a 108 mujeres divididas en grupo de 12 personas cada una. Las nuevas integrantes del grupo de autodefensa de Jaltianguis asumieron el compromiso de defender su comunidad frente a los embates de la delincuencia que hace unos meses apenas tenía asfixiada y aterrorizada a la población por los constantes asesinatos, secuestros y extorsiones de la delincuencia organizada. Bueno, aquí sí hay equidad de género allá en Guerrero, donde 100 mujeres, 100 mujeres de aquel municipio, del municipio de Guerrero, de una comunidad llamada Jaltianguis, verá, ya forman parte del grupo de autodefensa y ya se armaron, ya se armaron también y se organizaron para defender a su comunidad, a su familia, a su gente. Me da mucho gusto, don Armando. Esto ratifica, pues, que cuando las mujeres se proponen hacer algo, lo logran y lo logran con muy buenos resultados, puesto que somos responsables y regularmente esa responsabilidad la llevamos a cabo a cualquier sitio y a cualquier distancia, don Armando. No estoy menospreciando y sería incapaz de hacerlo al sector masculino, puesto que ustedes tienen algo muy importante que se llama fuerza, una fuerza de, primero que nada, la fuerza muscular, la fuerza de espíritu, que también unifica a la mujer con el hombre, pero que cuando la mujer se siente sola y cuando está sola puede caminar y logra hacer de verdad oficios tan duros como la de Jaltianguis defendiendo realmente a un pueblo completo. Y no dudo, don Armando, que muchos grupos de mujeres se vayan a unir también a esto. Fíjese, aquí sale el espíritu de madre, ¿no? Por supuesto. Porque madre y esposa, porque ellas argumentan que fueron víctimas ya de los delincuentes que operaban bajo el manto protector de las mismas autoridades, dice, ¿no? De las mismas autoridades debido a que sus hijos, muchas de ellas perdieron a sus hijos, esposos o padres, que fueron arteramente asesinados. Eso, eso les provocó, ¿verdad?, que ellas mismas como madres asumieran esta responsabilidad de defender, ¿verdad?, a su familia, dicen, a su familia y a, pues, a la población. Imagínense, cien mujeres, cien mujeres ya tomaron las armas para defenderse, ¿verdad?, allá en el estado de Guerrero. Pues me da muchísimo gusto y me da gusto que se reconozca. Fíjese que podemos caminar las mujeres y podemos caminar largos y los tramos que sean. No importa, dejamos hollado el camino realmente a nuestro paso cuando nos lo proponemos o cuando voltean a ver esa holladura también, que eso es muy importante. Fíjese, don Armando, que me parece que es tan importante, tan importante como lo que hoy en la mañana pudo decir el señor presidente de la República cuando dijo, yo apelo al sentido de responsabilidad, de responsabilidad y compromiso. Es tremendo pensar, don Armando, que hoy desafortunadamente cedió finalmente el gobierno a los alcances de toda esta horda de gente disfrazada de maestros. Bueno, pues ya se dieron, no se van a hacer los exámenes porque seguramente estos señores están completos, son capaces y a través de la grosería, a través de la violencia lograron finalmente que se les disculpe. Pero una cosa sí dijo el presidente, yo apelo al sentido de responsabilidad y compromiso que tiene el magisterio para que realmente vayamos a favor de lo que se reconoce. Necesita la niñez y la juventud. Estamos en medio de un debate que esté en el Congreso y lo único, que no está sujeto a ninguna negociación, es lo que eventualmente se apruebe. O sea, les está diciendo que en este sector no habrán arreglos. Ya ahorita ellos acaban de obtener un capericho, don Armando, después de que vemos la primera lección a millones de niños, la primera lección de una serie de vándalos que dejaron a millones de niños sin clases en su primer día. Pero fíjense nada más, no solamente esto, no van a deponer la actitud del paro magisterial. Van a seguir con el paro magisterial a pesar de la Cámara de Diputados, San Lázaro, ya se dio a las presiones de los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y eliminó de la discusión de este periodo extraordinario la Ley del Servicio Público Profesional. ¿Verdad? Ya el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Agustín Arroyo Vieira, mencionó que la noche del martes la Junta de Coordinación Política pidió eliminar de la orden del día la discusión de esta citada ley. Pero para esto, ¿verdad?, los maestros ganan presionando, los maestros bloquearon todos los accesos a San Lázaro, ¿verdad?, no permitían entrar ni salir, así es que los diputados estaban vilmente secuestrados y, pues, fácil, ¿verdad?, pues, si ya no podemos contra ellos, ¿verdad?, cedamos y cedieron, ¿verdad?, a los caprichos de los maestros. Ahora van a seguir con esa actitud de paro, de violenta, ¿verdad?, a ver qué se les ocurre hoy en la tarde o en la noche, ¿verdad?, para que mañana inicien nuevamente acciones para que les cumplan sus caprichos. Doy la bienvenida a mi compañero, el maestro Jorge Andrique Hernández Aguilar, quien no salía del área de maquillajes. Los tubos, ¿verdad?, los tubos eran tremendos. Pero bueno, a mí me encantaría, maestro, su opinión con relación a esto que acaba de lograr la horda de maestros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible? Tenemos que ceder a la violencia de un montón de vándalos. De vándalos. Y van a platicar con un grupo de maestros para explicarles cómo van a hacer las cosas, ¿verdad? Explicar a los maestros el acuerdo y así lograr que desbloqueen las entradas de San Lázaro. Pues hasta el momento los parlamentarios, dicen los diputados, no han podido acceder para instalar la sesión protocolaria. ¿Sabe qué es lo tremendo? Le van a explicar a los maestros. A mí lo que me parece tremendo, a reserva de lo que usted opine, puesto que conoce muy bien esta materia, me encantaría que usted nos comentara. ¿No es contagioso todo esto? Fíjese usted, ahora sale el Yo Soy 132, puesto que se ha dado cuenta que con el movimiento que hicieron ellos, ahora pueden lograr otro tipo de cosas y cada vez que se les ocurra, ahora con la situación energética y posteriormente con cualquier otro problema, saldrán nuevamente contagiados de esto. Eso es así. Pues es un modelo educativo, doña Gloria. ¿La violencia? Sí, claro, es un modelo educativo, es escenificado por los profesores. Fíjese que desde hace 30, 40 años, si no más, en Chiapas, uno de los grandes problemas del movimiento magisterial fue siempre las cuestiones de carácter laboral, nunca las cuestiones de carácter educativo, académico. Y entonces, en 30 o 40 años, se construyeron las nuevas generaciones de profesores, doña Gloria, don Armando. ¿Con qué herramientas? Con las herramientas que fueron educados en la pedagogía callejera de sus profesores. Ahora, estos son nuevas generaciones de mentores que se educaron en esa pedagogía. Entonces, quiere decir que el modelo educativo del futuro va a ser este. Es terrible, pero es una realidad. O sea, violencia genera violencia. Totalmente de acuerdo, pero aquí hay muchas cuestiones que también hay que considerar. El gobierno federal y los gobiernos en general del país están tratando de no llevar a esta cuestión a los extremos de la violencia. Sin embargo, en ese sentido, el Estado de Derecho se está viendo cada día minimizado. Por eso, el secretario de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas tuvo que salir a decirle, señores, tienen que entender que nos están comprometiendo a la aplicación de la ley. No es posible que lleguen los maestros con ese nivel de violencia a exigir el diálogo y a ser atendidos. Entonces, por ejemplo, ayer los senadores salieron corriendo. Ni bien terminaron la sesión, taparon lo que aprobaron lo que aprobaron y cuando estaba todavía terminando el presidente de la mesa directiva la sesión, cuando yo creo que cuando levantó la vista ya no había un solo senador. Como no hay un solo diputado en la Cámara. Así es, salieron corriendo totalmente. Están debatiendo en un hotel que está cercano a la Cámara, en viaducto por ahí, pero muy cercano a la Cámara. La situación es muy cuestionable, muy peligrosa. El gobierno federal lo sigue ponderando hasta qué punto puede llegar a los límites de la tolerancia y de soportar la intolerancia. Pero agredir, verá, primeramente agredir las instalaciones de un recinto, verá, como es el recinto legislativo de San Lázaro. Primero eso, imagínate, ir a destruir, tratar de destruir, agredir. Y luego agredir a un poder, que es el poder legislativo. Que sean flojos, holgazanes, ladrones, verá, todo lo que tú quieras, verá. Pero bueno, son, es el poder legislativo que deben de tener respeto a la investidura del diputado. Sin embargo, no, no hay ese respeto. Los maestros constantemente les faltan ese respeto. Y no pasa nada. No, al contrario, verá, como dice doña Gloria, hay que cumplir los caprichos del maestro. Entonces, ¿dónde está la ley? La ley está a un lado, la hacen a un lado, para, verá, atender las peticiones de los maestros. Pues sí, vamos a continuar con esto, don Armando, doña Gloria, si son tan amables. Nos vamos a una primera pausa. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información.